Buenos días a todos y a todos, señoras y señores diputados. Con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria número 22 de la Diputación Permanente del día de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2018. Comunico a ustedes que de conformidad con lo que establece el artículo 22 del reclamiento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en las sesiones de la Diputación Permanente participarán únicamente los diputados y diputadas que la integran con voz y voto. Los demás diputados integrantes de la legislatura podrán asistir sin poder participar en el desarrollo de dicha sesión. Solicito al diputado secretario Daniel Andrade Surutusa, se sirva a pasar lista de asistencia, por favor. Con mucho gusto, presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y a todos. Diputada Ana Leticia Cuatepozo Pérez. Presente. Diputada Gloria Romero León. Presente. Él de la Voz, diputado Daniel Andrade Surutusa. Presente. Diputado Marco Antonio Ramos Moguel. Diputada Araceli Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Luis Vega Cardón. Diputado Efraín Salazar Pérez. Diputado Miguel Ángel de la Fuente López. Diputado Octavio de la Torre Sánchez. Le informo, diputada, que hay ocho de nueve diputados presentes. Gracias, diputado. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Daniel Andrade Surutusa de lectura al orden del día. Con su permiso nuevamente, presidenta. Adelante, secretario. Orden del día de la sesión ordinaria número 22 de la Diputación Permanente del día 21 de febrero del 2018. Número uno, verificación de quórum y registro de asistencia. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, lectura de las comunicaciones oficiales. Cinco, lectura de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Seis, lectura de las iniciativas de leyes o decretos presentados al pleno. En esta sesión no se presentaron. Y siete, asuntos generales. Es cuanto. Gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Con fundamento en lo que establece el segundo párrafo del artículo 60 del reglamento de nuestra ley orgánica, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Con base en lo señalado en el artículo 117 de la ley orgánica del Poder Legislativo, someto a su aprobación el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Daniel Andradez Urutuza de lectura a las comunicaciones oficiales. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria número 22 de la Diputación Permanente del día 21 de febrero de 2018. Oficio número de GPL 63-2-8-5465 de 13 de febrero de 2018, enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el que anexan acuerdo para exhortar a los congresos de las entidades federativas a deliberar y, en su caso, aprobar a la brevedad del proyecto de decreto que reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, remitidos a los congresos de los estados el 14 de diciembre de 2017. Solicito a la Secretaría turne el expediente a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Oficio circular número 182 de 15 de diciembre de 2017, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, comunicando la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, la instalación de la Diputación Permanente, que fungirá durante el primer receso del tercer año de ejercicio y su integración. Como los documentos son de carácter… Oficio de 15 de diciembre de 2017, enviado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, comunicando la elección de la comisión permanente que fungió durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio legal, del 16 de diciembre de 2017 al 14 de enero del 2018 y su integración. Oficio de 15 de enero del año en curso, enviado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, comunicando la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo del segundo año de ejercicio legal, del 15 de enero al 29 de abril de 2018 y su integración. Oficio de 16 de enero del presente año, enviado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, comunicando la integración de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en la que se ratificó como presidente de la misma al diputado Adrián Xochitemo Pedraza, así como su integración. ¿Es cuánto? Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario Daniel Andrade Surutusa de lectura a las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Lectura de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Oficio número PMS-OP-2018-071, de 12 de febrero del año en curso, suscrito por el doctor Mario Hugo Olvera Morales, presidente municipal constitucional de Singilú, en Hidalgo, con el cual da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta a ayuntamientos del Estado de Hidalgo y informen de las plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en sus territorios y, asimismo, las estrategias técnicas y operativas que permitan eficientar los sistemas municipales de saneamiento y alcantarillado. Relativo al planteamiento del diputado Luis Vega Cardón con el tema Exhorto a Municipios, emitido por la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, aprobada por este Congreso. Solicito a la Secretaría, turne copia a la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, para los efectos que procedan y el original se anexe a su expediente. Oficio número STPSH, diagonal 023, diagonal 2018, de 15 de febrero del presente año, suscrito por la licenciada María de los Ángeles Eguilustapia, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, con el cual da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado relativo al planteamiento de la diputada Ana Leticia Coatepozo Pérez, con el tema Inserción Laboral de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, emitido por la Primera Comisión Permanente del Trabajo y aprobado por este Congreso. Solicito a la Secretaría, turne copia a la Primera Comisión Permanente del Trabajo, para los efectos que procedan y el original se anexe a su expediente. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito al diputado secretario, dé cuenta de los asuntos registrados. Se registró el de la voz, diputado Daniel Andrade Surtuza, con el tema Actualización Catastral, Mejores Prácticas y Mayores Recursos Federales. Se registró el diputado Luis Vega Cardón, con el tema Día Internacional de la Lengua Materna, Una Imagen No es Más que Mil Palabras. Es cuanto. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Andrade Surtuza, para que exponga el tema registrado, Actualización Catastral, Mejores Prácticas y Mayores Recursos Federales, hasta por diez minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante, diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, público que hoy nos acompaña y medios de comunicación. Actualización Catastral, Mejores Prácticas y Mayores Recursos Federales. Es de todos conocido que el artículo 115 constitucional, establece que el municipio es la base de la organización política y administrativa, así como también es la parte más cercana del gobierno con la ciudadanía y la atención de sus necesidades. Este debe ser el principal promotor del desarrollo humano sostenible, para lo cual contará con recursos humanos, materiales y, sobre todo, económicos que permitan el correcto desarrollo social, para así convertirlo en autónomo en materia presupuestal. En tal sentido, los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, proponen a esta legislatura las cuotas y tarifas de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, mediante su iniciativa de ley de ingresos, que, entre otros datos, contiene la estimación de ingresos a recaudar por parte de la tesorería. Es necesario resaltar que las operaciones catastrales, como la inscripción catastral de predios, la elaboración y actualización de la cartografía, la zonificación, el censo, la realización de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, la evaluación y la re-evaluación catastral, se precisan en la ley de catastro para el Estado de Hidalgo. Así como su definición, alcances, requisitos y, en su caso, procedimientos para su obtención, otorgando con ello transparencia en la aplicación de la norma y seguridad jurídica a los contribuyentes. Para ser más precisos, las tablas de valores unitarios contendrán, para su clasificación, la tipología de las construcciones, el uso, la clase y la calidad de los acabados con las características y tipo de estructura, entre otros. En tal contexto, es un deber ciudadano inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando, entre otras cosas, nuestras propiedades y permitir, de este modo, que la autoridad municipal integre el inventario de los venes inmuebles de la localidad y sus características esenciales como ubicación, superficie, construcción y acceso a servicios públicos, elementos que, entre otros, sirven para la determinación de valores unitarios de suelo y construcción. La modernización de los registros públicos y catastrales incrementan la eficiencia, transparencia y seguridad de los registros estatales y municipales, con el único objetivo de otorgar certeza jurídica a los individuos y su patrimonio. Desde hace tiempo, las alcaldías se auxilian de una herramienta que tiene como objetivo primordial elaborar e integrar de la mano con los municipios del Estado la cartografía catastral de la entidad, misma que debe ser actualizada la información relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los predios ubicados en el territorio hidalguense. La recaudación de los ingresos en el tema de agua y predial beneficia no sólo a los municipios, sino también al Estado, para poder hacer llegar mayores recursos federales a nuestra entidad en la asignación presupuestaria del Paquete Económico Federal. Y si aunado a esto, las autoridades catastrales municipales realizan un esfuerzo recaudatorio durante el periodo de su gestión, más allá de obtener mejores recursos de la Federación, estarán abonando al desarrollo de su demarcación, favoreciendo con ello a la sociedad hidalguense, dotándola de más y mejores obras, así como acciones de gran relevancia que tanto se necesitan en sus localidades. Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 25, fracción cuarta, 132, 133, fracción primera, 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley en Comento, el que suscribe, diputado Daniel Andrade Surutusa, someto a la consideración la propuesta de acuerdo económico mediante el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo a esforzarse en mejorar las prácticas recaudatorias en el rubro del impuesto predial. Así también solicito se exhorte a los ayuntamientos que aún no formalizan el convenio de colaboración administrativa en materia de catastro con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo para la modernización de los registros públicos y catastrales que se acerquen al titular de esta dependencia para asignar dicho convenio y de esta forma incrementar la eficiencia, transparencia, seguridad de los registros estatales y municipales, además de gozar de los beneficios catastrales que el Gobierno del Estado proporciona. De igual manera, a las alcaldías que han formalizado el convenio de colaboración administrativa con el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, se les exhorta a dar continuidad a los trabajos iniciados con la finalidad de tener actualizada la cartografía catastral, contar con el inventario de los bienes inmuebles de cada municipio y sus características esenciales como ubicación, superficie, construcción y acceso a servicios públicos, dando de este modo certeza jurídica a los propietarios de los bienes. Por tal motivo, solicito respetuosamente que la propuesta de acuerdo económico sea turnada a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, dado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 21 días del mes de febrero del año 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, solicito a la Secretaría turno el planteamiento del diputado Daniel Andrade Surutusa a la Primera Comisión Permanente de Fortalecimiento Municipal para su resolutivo correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Vega Cardón para que exponga el tema registrado, Día Internacional de la Lengua Materna, una imagen no es más que mil palabras. Gracias, hasta por diez minutos. Adelante. Con su permiso, diputado presidente, quien suscribe, diputado Luis Vega Cardón, integrante de la 63ª legislatura, de conformidad con lo que establece el artículo 133, fracción primera, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la entidad, me permito someter a consideración de la diputación permanente la siguiente propuesta de acuerdo económico bajo los siguientes antecedentes. El 16 de noviembre del año 2005, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, tiene a bien expedir el acuerdo que crea al Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con el objeto de preservar y promover el conocimiento y desarrollo de las lenguas náhuatl, tepegua y ñañó, así como los valores culturales de los grupos étnicos asentados en la entidad, facilitando el acceso, permanencia y logro a la educación en general y también a la educación para la vida y el trabajo. Asimismo, formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo. El 31 de diciembre del año 2010, es publicada la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, que en su artículo 33 estipula la obligatoriedad del Estado para promover, desarrollar, preservar y fortalecer la práctica en la educación de las lenguas indígenas, así como propiciar la enseñanza de lectoescritura en su propio idioma, adoptando medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español conservando el uso de su lengua indígena. Hace unos días, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, firmó con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, el contrato de acreditación de centro evaluador para convertir al Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas en la entidad, como una entidad certificadora de peritos, traductores e intérpretes en lenguas maternas. Sin duda alguna, hay mucho que celebrar, y máxime, hoy 21 de febrero, a 19 años de la Declaratoria del Día Internacional de la Lengua Materna, por la Conferencia General de las Naciones Unidas en memoria de los muertos de Bangladesh en 1952. Con estas acciones, el Estado de Hidalgo refrenda su compromiso con los pueblos originarios, porque constatamos que así, como el gobernador Omar Fayad, a través de la Secretaría de Salud, se ha esforzado por garantizar que en las clínicas y hospitales de Hidalgo haya medicamentos en un 90% del catálogo. En ese mismo sentido, urge que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo realice lo conducente a efecto de que ese centro certificador esté conformado por auténticos conocedores de las lenguas y de las culturas náhuatl, ñañú y tepehuá, que permita y que le permita cumplir con su objeto de creación. Y de esta manera, contrarrestar la teoría del fotógrafo de celebridades, David Ross, quien asegura que una imagen vale más que mil palabras, porque gracias al idioma, podemos conocer el sentir y pensar de la persona. Sin la palabra, lo único que estaríamos haciendo es interpretar de acuerdo a nuestras percepciones. Imagine usted que llega con el médico y éste, por el simple hecho de verlo todo pálido y sin poder expresar una sola palabra, le diagnostica cirugía de bronquios o de riñones. Qué desgracia, ¿no? Ahora imagínese que estamos en un evento político como los que se avecinan. Dentro del acto protocolario, suben a una señora con vestimenta ñañú, náhuatl o tepehuá. Ella toma aire, respira profundamente, se acerca al micrófono y de nueva cuenta toma aire. Mira hacia todos lados y lo único que hace es una reverencia de agradecimiento. ¿Qué podemos concluir? Que esta señora es muda, que fue más fuerte su miedo al micrófono, que se cohibió, en fin, podemos pensar muchas cosas, pero nunca vamos a saber con exactitud lo que ella pensaba en ese preciso momento. Porque dice el dicho que cada cabeza es un mundo. Por eso digo a David Ross que una imagen no es más que mil palabras. Por eso digo que es necesario escuchar el sentir y disentir de la persona y no evaluarla solo por su vestimenta. Por eso, hoy celebro que los institutos nacional y estatal electoral INE e IE hayan obligado a los partidos políticos a postular candidatos indígenas para el proceso electoral en curso. Por eso, hoy celebro que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI haya firmado el convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para convertir al centro de lenguas en centro certificador. Por lo antes expuesto y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna solicito a esta representación popular elabore un punto de acuerdo donde se exhorte a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a fortalecer con más personal que domine los idiomas náhuatl, ñañú y tepehuá al Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputada. Atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo solicito a la Secretaría turno el planteamiento del diputado Luis Vega Cardón a las primeras comisiones permanentes conjuntas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y de educación para su resolutivo correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo día miércoles 28 de febrero del año en curso a las 11 horas. Muchas gracias. Buen día. Vamos a correr. Gracias. 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 Gracias.